de California, ya estamos de regreso y ahora se encuentra con nosotros Sandra Martínez de Para Pasteles Todos. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Galletas. Estos diseños me encantan, se me hacen muy tiernos. Sí, son muy versátiles, los puedo utilizar para cualquier temporada. En este caso ahorita no hay nada en específico, la gente está regresando a clases. Ya viene Halloween, pero todavía nos vamos a abstener un poquito. Para enseñarte a hacer esa decoración y sobre todo para personas que no saben dibujar, esta es una buena técnica. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener nuestras galletas aquí en círculo, un fondant blanco, nuestro icing negro. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestra base de blanco. Entonces acá me va a ayudar a estirar el fondant. Lo más delgadito que se pueda porque vamos a cortar dos círculos. Debería puesto los guantes, fíjate. Ahorita me pongo los guantes. Tú me dices qué tan delgadita está. Vamos a levantar, levantarla poquito para que no se pegue. Cada vez que lo extendemos lo hacemos así. Y hacerlo más parejito. Lo levantamos. Así tiene su chiste, ahí está. Y vamos a cortar dos y los vamos a pegar con el pegamento comestible. Perfecto. Todo esto lo pueden encontrar en la tienda, en para pasteles todo. Vamos a recortar el círculo. A ver, yo creo que ahí ya cabe. ¿Con lo que está? Liso. ¿Con lo liso? Bueno, de hecho puede ser cualquiera de los dos, pero ahorita liso. Liso, ok. Muy bien. Si quieres un poquito más a la orilla. Bueno, ya, 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 córtalo. Yo ya le di. Muévelo poquito. Y ahí está, ¿verdad? Eso. Ajá. Y la vas a pegar en la galleta. Aquí está el pegamento comestible. Le pones poquito pegamento a la galleta. Vamos a estirar otro. Ajá. Para... ¿Qué es lo maravilloso del fondant? Que lo puedes hacerla a veces que quieras, ¿no? Sí, lo puedes estirar y estirar hasta que lo necesites. Hasta que quede. Hasta que quede delgadito. Sobre todo delgadito para que, porque es muy dulce y a la gente no le gusta como comer tanto dulce. De hecho, fíjate que sí, ¿eh? Yo a veces le quito el fondant, pero se ve lindo. Se ve bonito. Y es muy fácil para trabajar. Ahí está. Ajá. Y vamos a hacer otro circulito y me vas a ayudar a pegar otro. ¿Otra galleta? Ok. Otra galleta. Eso ya lo vamos a reservar. Muy bien. Me encanta, me conto. Ok. Ok. Ahora la difícil decisión va a ser ¿cuál meme quieres hacer? Eso es bueno. A ver, vamos a ver. Este es lo divertido. Vamos a ver. El de los lentes para que se vea diferente. El de los lentes, ok. Te voy a dar este. Por acá. ¿Tú cuál vas a elegir? Este que está gritando. Sí, para que se vea diferente, que se vea así muy... Te voy a pasar entonces un papel encerado que se utiliza para hornear y lo vamos a utilizar para calcar la imagen. ¡Uh! Ok. Nomás déjame poner este y ya vamos. ¿Listo? Eso. Entonces tú vas a elegir de acá cualquier este... el monito que tú quisiste. O sea, literal, pero primeramente ¿es así sobre este? Sí. Ok. Vamos a... y lo vas a calcar muy fuerte. Ok. ¿Muy fuerte? Sí. ¡Ay, qué nervios! A ver, ahí va. Vamos a ver si... si pasé el preescolar. ¡Ah! Vamos a ver. Entonces lo vamos a calcar con mucha que este... o sea, así varias veces. Ok. Perfecto. Muy fuerte. Acá lo importante es que el lápiz sea este no tóxico. Ah, ok. Ok. ¿Los de puntilla que le llaman este perfecto? Pues realmente todos los lápices son no tóxicos. Pues es de carbón, ¿no? Sí. Literal es carbón. Entonces vamos a hacer... No plumones, por favor. El plumón, pues... Hay que ver tu técnica, que nomás es este... Sí, no tiene que quedar tan perfecto, solo es para darnos una idea de cómo hacerlo. Ahora que si saben dibujar, pues este paso se lo van a saltar, ¿verdad? El problema es cuando no tenemos tanto... Estamos partiendo de que no sabemos, ¿no? Sí. Exacto. Entonces vamos a copiar nuestro dibujito... y vamos a pasarlo a nuestro fondant. Ahí más o menos. Te quiero ver cómo lo vas a hacer. Ok. Vamos a voltear la imagen. Quiero ver esa técnica, ¿verdad? Vamos a poner aquí y le vamos a dar así. Por eso es importante ponerle bastante para que se pase. Ya entendí el porqué. Ok, muy bien. Una sonrisa hermosa. Vamos a ver. Es que ya cuando entendemos el porqué, ya como que uno dice, ok, ya entendí. Ok. Y mira, por ejemplo acá, lo puedo levantar, pero tratar de no mover, pero ahí está. Oh, ok. Y ya después sobre eso vas a trabajar. Exactamente. Con mi icing negro y una duya muy delgadita. Estas puntas las pueden encontrar en la tienda, en para pasteles todo. Hay de diferentes. En este caso estamos utilizando la 1, que es una muy finita para poder hacer. Bien centrado. Si quieres un poquito más para abajo, porque a veces le ponemos letrero. Ahí. Ahí. La detienes con una mano y con la otra pasamos. Le voy dando. Ajá. No tan fuerte para hundir el fondant, pero sí bastante. Lo que sentí que se estaba hundiendo. Ok, yo dije, ok. Ahí está. Dale varias pasaditas, porque si no, ya después es difícil volver a ponerlo donde mismo. Ok. Según yo, ya está. Puedes levantar poquito de una esquinita. Ah, sí, mira. Ahí está. Oh, sí quedó. Ok. Muy bien. Entonces ahora la prueba de fuego con esta. No, con mi pulso maraquero. Vamos a ver cómo quedó. A ver. Ok, aquí nos vamos a ir tratando de no tocar la galleta. Nada más dejo caer el icing. Mira. Te estoy viendo cómo lo haces. Madre de Dios. Ay, esta es la prueba del añejo. A ver. Los bracitos. No quiero ni res... Ay, no le sale. A ver. A ver, pásamela. Es que el icing se tapa a veces, porque se seca. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya como que se destapa, ¿verdad? Ajá. Se va a secar. Ya ustedes ya se la saben. Ok. Entonces aquí le voy a hacer los pelitos que tiene. Y es muy entretenido y cualquiera lo puede hacer y puedes calcar cualquier dibujo que tú quieras. En este caso, estos pues se utilizan mucho. Se pusieron de moda y se quedaron ya. Para todas las temporadas se usan. Ay, yo ya. Yo le hice extraño. Ya es un extraterrestre. Bueno, vamos a ver cómo queda acá. Se utiliza para graduaciones, para cumpleaños y le ponen un letrelito dependiendo el tema, ¿no? Oye, hasta me imagino que se recomienda hacer pruebas, ¿no? Para que se te pulsen otro estereotas madraquero. Sí, lo puedes hacer, este, mucha concentración. Mucha concentrancia. No, bueno, ya parece extraterrestre el mío, ya no parece el monito. No, sí te quedó bonito. Una de las cosas de estos bonitos es que como no tienen que estén tan perfectos, es práctico para hacer. Práctico para hacerlo, ¿verdad? Ajá. Ok, bueno, ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo era el monito? Ah, sí. Su otra manita. Fíjate que no se calcula otra. Ah, ok. Y ahí pues nos podemos ir, este... Ya, haciendo la verdad. Sí, la puedes hacer acá. Es cruzadito. Es cruzadito. Entonces lo puedo sacar. Cruza los bracitos. Ajá. De aquí para acá, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ahí va. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, de ahí. Para el otro lado. Luego para acá. Ahí está la manita, ahí está la manita. Ahí está, ¿verdad? Listo. Algo así. Algo por el estilo, está cruzando los dedos, ¿ok? Ok. Ahora, este está un poquito más durito. Con este tipo de... le podemos poner un letrero, por ejemplo, aquí le ponemos... Ajá. Vamos a ponerle... Ahí vamos a limpiar la duela. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo... Es que está bien dura. Ahí está. Sí... Síntesis. Uh, perfecto. Y otra de las cosas es que no tienes que escribir bien porque es parte del meme. Ah, bueno. Escribir como mal. Como de primaria. Exacto. Síntesis. A ver, yo que le voy a poner. A ver, ponerle. ¿Qué le ponemos? A ver. Pues también le ponemos sí. ¿Qué le ponemos? ¿TB? ¿TB? Ajá. Una T y una B, para que no escribas tanto. Sí, así ya no se vea como... T. B. Sí le hizo una niña de preescolar, ¿verdad? Pero bueno. Y así como esta técnica, pues puedes hacer diferentes, ya sea para Halloween, para cumpleaños, para... Y pues realmente pues es hacer tus impresiones para que te bases y ya puedes hacer cualquier diseño que tú quieras. Oye, pero también si quiero hasta lo puedo hacer en hoja de arroz, ¿no? También digo, si no te la quiero complicar. Ah, sí, sí. Lo puedes hacer en hoja de azúcar, en hoja de arroz y ya nada más la pones, pero pues le quitas toda la experiencia. Puede ser para reuniones. ¿Sabes qué? Me encantó porque a lo mejor se los puedes llevar nada más ya forradas de fondo. De blanco. Y ya ellos hacen. Ah, y su manguita también puede ser para emprender. Le das una con blanco, tienes razón, y una manguita de negro y cada quien hace su diseño. Y ya lo vendes, lo puedes vender, digo, para los emprendedores. La verdad es que nos pongamos creativos. Oye, novedades que tengan Sandra en Para Pasteles Todo. Pues siempre hay novedades. Si gustan visitarnos, estamos en Zona Centro y en Otay, en Para Pasteles Todo. Abrimos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y pueden encontrar, pues, muchas cosas. Siempre estamos en la tendencia, ¿no? Y nos siguen en nuestras redes sociales como Para Pasteles Todo. Y tenemos diferentes tutoriales dependiendo la temporada. Ya viene Halloween. Es muy buena temporada para iniciar en la repostería. Súper. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos. Gracias. En redes sociales, no te las pregunté, ¿verdad? Para Pasteles Todo. Así te pasa. En todas las redes sociales. Perfecto.